La aparición del gorgojo picudo rojo en nuestro país ha causado preocupación por la importante causa de mortandad en palmeras fénix canariensis en el departamento de Canelones. Hasta el momento se han detectado 160. La ingeniera agrónoma Carola Negrone describió al insecto de origen indio y su gravedad. El insecto es un gorgojo que como tú dijiste se llama picudo rojo. La hembra cuando infecta una palmera ovipone entre 400 y 500 huevos por palmera, o sea que son 500 larvas, 400 larvas comiendo en una misma palmera, o sea en un lapso de 2 a 3 meses esa palmera muere y es un daño que es irreversible. Y este insecto puede volar 5 kilómetros a la redonda. Por su parte Federico López del área de patrimonio de la Intendencia de Canelones se refirió al trabajo que vienen realizando la comunicación con el Ministerio de Ganadería y la pérdida patrimonial. Detectamos más de 160 palmeras afectadas, 400 kilómetros cuadrados dentro del departamento, 4 municipios que están afectados con este problema y nos reunimos nuevamente con el Ministerio de Ganadería y en este momento estamos a la espera de resolución del Ministerio de Ganadería porque entendemos que esta dimensión del problema excede lo que es una dimensión departamental y necesitamos tener un trabajo colectivo con otros departamentos y con el propio Ministerio. Es muy grave lo que está pasando, nosotros también tenemos que destacar que las palmeras que están viendo con la afectación ya están muertas, nosotros tenemos que enterrarlas dos metros de profundidad, eso es una operativa grande y que además implica la intervención en lugares que son públicos de otros ministerios y lugares privados. Según confirmó el propio López, ya hay rastros de su presencia en otros departamentos. ¡Gracias! ¡Gracias!